Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias durmiendo en tu piel Y te pedí tres deseos mientras tu personaje Pues debería estar cerrado en tu fin Te pedí tres días Y 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 te pedí tres días Te pedí tres días Y te pedíte tres días Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella de luz, se confundí la otra noche Se te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar ¡Gracias! 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 Para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios! La gloria de Dios tegena la gloria de Dios maneja mi vida. Con hilos de amor que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz y miel Sale a jugar cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tener el descanso para mis pies Consumando mi frío Desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios Vendrá bendición y abundante paz Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y la gloria de Dios En la gloria de Dios Amos de ti y para mí Gloria Gloria, 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 gloria Desaparecerá y descansaré 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 A nuestras vidas que ya he vivido tanto, que han visto mil colores de sábana, de seda. Y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor a mí, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí tan enamorado de mí, que la noche dura un poco más. El grito de una ciudad, que me muestras ganas la humedad. Y te haré compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba me amaré más. Tan enamorado de mí, que así la noche dura un poco más. La mañana nos traerá un canto nuevo de pájaros. Amor a mí, así es la vida juntos, dos locos de repente, sonriéndole a la gente. Que nos ven pasar tan enamoradas, que así la noche dura un poco más. Viajar a tu lado es un sueño difícil de creer. Un poco, 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 poco el abrazo, boca a boca de espacio, aliento y sufrir. Mis niños, anonches, tan enamorados, que así la noche dura un poco más. Un sueño difícil de creer. Conocer contigo. Jure que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no se que has hecho en mi Es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar, solo sentir Como extremeces todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Que quede claro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la amé La que en silencio logra todo en mí Solo Con un beso Quisiera vestir tu cuerpo Con caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más Y disfrutar un poco más Hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo Es culpable la situación Que quede claro por esta vez Yo pienso que solo eres tú Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura La que con dulzura entiende mis palabras Con un beso Solo Con un beso Que bonito Que bonito Hey Eso ya lo sé Que solo te busco y te llamo Cuando no me dan los pies Hey Dime si es verdad Que por la noche me cuidas En medio de la oscuridad Hey Soy yo otra vez Solo sé que tengo miedo Pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que lo estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén 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 Aquí está mi inquietud Te pido Amén Amén Y quítame el dolor Es tanto lo que quiero preguntarte Respuesta por si vuelvo a equivocarme Que si me caigo Estás para levantarme Aunque mis hermanos sean los primeros A enjujarme y señalarme Los errores que tú ya me perdonaste Que si me caigo Tú estás para levantarme Una y otra vez Una y otra vez Y si pierdo el foco Voy en contra de la marea Ay, sin reposo Sé que aunque estén en un hueco No estoy solo Sé que aunque estén en un hueco No estoy solo Y yo Amén 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 Aquí está mi inquietud Te pido Amén 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 Cuida de mí, cuida de mí, deja mi vida y llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Amén, amén, aquí está en ti que tú te dices Amén, amén y quítame el dolor Amén, amén, aquí está en ti que tú te dices Amén, amén y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí No, 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 no Terminó No existe amor perfecto Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezcan que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras sido antes Y así yo no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezcan que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Y con tanta ternura Te hubiera sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Te hubieras sido antes Te hubieras sido antes Si no te interesaba Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Y con tanta ternura Y con tanta ternura Que hubiera sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Bésame la luna Vamos Tapa el sol con el pulgar Y bésame despacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Besa el recorrido de mis manos a tu alta Y con agua bendita de tu fuente bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice de esa manera de betar Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala la ventana Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Besame y deja con un grito que el olor es Besa el torrente de ilusiones, besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol Besa mi vida y mi vida y mi vida y mi vida y mi vida Besa un dormido en la mañana Besame la piel con el caudal de tus estreches Con agua bendita de tu fuente bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice de esa manera de besar Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala la ventana Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Besame y deja con un grito que el olor es Besa el torrente de ilusiones, besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Y tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad y ni tu centro de atención Y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti, que no se siente mal Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez me voy a retirar Y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza ¿Qué le digo a la ciudad? Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón? Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti, que no se siente mal Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez me voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza También me voy a tratar que pase desapercibida mi tristeza Y voy a poner que pase desapercibida Y voy a estar con eso Y voy a estar con eso I do cybercadar Gracias por ver el video. Sé que nada pasará si mañana no me ves y tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés, nunca fui tu prioridad. Ni tu centro de atención y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti. Que no se siente mal y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a retirar. Y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír. Para que pase desapercibida mi tristeza. Que le digo a la ciudad por tu desaparición. Como puedo asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti. Que no se siente mal y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a sonreír para que pase desapercibida. Con madurez me voy a sonreír para que pase desapercibida. Con madurez me voy a sonreír para que pase desapercibida. Gracias por ver el video. 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 Y sin ti, solo, millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto, goteando en tu piel. Dejame hierba y vas volando dormida con una estrella fugaz. Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos. Mientras duraba tu luz, déjame llorar. Déjame llorar por ti, déjame llorar. Música Cuántas nostalgias durmiendo en el desmán. Música Música Te pedí tres deseos. Música Música Déjame llorar. Música 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 Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptar Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios De la gloria de Dios Bendición y abundante pan Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios A la gloria de Dios Y a quien quiera venir Y para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y la gloria de Dios Y la gloria de Dios Y a quien quiera venir En la gloria de Dios Y a quien quiera venir En la gloria de Dios Desaparecerá Y a quien quiera venir De la gloria de Dios Y a quien quiera venir Y a quien quiera venir En la gloria de Dios Día, Día, Día Puebla de Dios Día, Día Puebla de Dios Quizás te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya he vivido tanto, que han visto mil colores de sábana, de seda. Y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor a mí, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí, tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. El grito de una ciudad, que me muestras ganas, la humedad. Y te haré compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba te amaré más. Tan enamorado de ti, que así la noche dura un poco más. La mañana nos traerá, un canto nuevo, de pájaros alegres. Amor a mí, así es la vida juntos, dos locos de repente, sonriéndole a esta gente. Que nos ven pasar tan enamorados, que así la noche dura un poco más. Viajar a tu lado de ti, que así la noche dura un sueño difícil de creer. Poco a poco, poco al abrazo, boca a boca de espacio, aliento y sonriéndole a esta gente. Y ser tan enamorados, que así la noche dura un poco más. Y ser tan enamorados, que así la noche dura un poco más. Y ser tan enamorados, que así la noche dura un poco más. Y ser tan enamorados, que así la noche dura un poco más. Y ser tan enamorados, que así la noche dura un poco más. Amor a mí, lo nuestro es como es. Es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí, tan enamorados, que así la noche dura un poco más. Y ser tan enamorados, que así la noche dura un poco más. Y ser tan enamorados, que así la noche dura un poco más. Y ser tan enamorados, que así la noche dura un poco más. Y ser tan enamorados, que así la noche dura un poco más. Y ser tan enamorados, que así la noche dura un poco más. Y ser tan enamorados, que así la noche dura un poco más. Y ser tan enamorados, que así la noche dura un poco más. Y ser tan enamorados, que así la noche dura un poco más. Y ser tan enamorados, que así, la noche dura un poco más. Y ser tan enamorados, que así la noche dura un poco más. Un sueño difícil de creer contigo.